primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abre el cilindro de hoy día hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este cilindro muy muy bonito es un Ivana Necolok, que me envió mi amigo Toni desde Holanda, muchísimas gracias Toni tiene un bocallave complicado con unas guardas muy pronunciadas aquí, que limitan el acceso de la ganzúa y tiene una codificación espectacular, aquí la tenéis un sexto muy muy corto aquí, tercero muy largo, cuarto largo también pero como vamos a trabajar desde abajo no nos van a molestar estos pernos tan largos y vamos a poder acceder al sexto ganzué recientemente otra otra cerradura Necolok esta que me envió Toni en ese caso es la llave de detrás el sexto era aún más corto esto hizo que tuviese que fabricar esta ganzúa un gancho muy muy largo un gancho casero para colocar ese sexto pero en este caso, aunque aparentemente la codificación es más difícil es más fácil y se puede trabajar con el gancho SSD de Sparrows y colocar todos los pernos, incluso el sexto así que en el caso de esta cerradura que vamos a abrir ahora, los pernos de seguridad aparecen da un pequeño falso colocado, hay que colocar uno o dos aserrados, ahora lo veremos pero no es una apertura complicada, aunque el cilindro está bien hecho y tiene este bocallave vamos a ver si podemos abrirlo, hay que tocarlo bien, eso sí no es fácil, pero bueno, es abordable tensor hecho con varilla de limpia gancho SSD de Sparrows tensión media alta al principio vamos desde el primer perno, primero pide, hace un clic, segundo nada, tercero pide, hace un clic, ese es el más largo, primero se ha caído, hace un clic dos segundo pide, hace un clic vamos a ver, primero, segundo colocados, tercero colocado, cuarto un clic, quinto pide un clic vamos a por el sexto, pide a ver si llegamos a colocarlo con esta ganzúa va muy justo no sé si lo hemos colocado bien, vamos a ver creo que sí, vamos a tantear el resto de pernos, primero colocado, segundo colocado, tercero, sí, al tocar el cuarto en este caso no han entrado en juego los los pernos aserrados, depende de la apertura según se coloque los pernos, entran en juego, no no es una apertura complicada, lo más complicado es el la codificación y en combinación con el boca llave, pero una vez de que se tiene la ganzúa adecuada, como habéis visto, se puede se puede abrir sin problemas vamos a desmontarla y vemos lo que lleva dentro vamos allá 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 y vamos a ver bueno, vamos a ver, porque es una sorpresa vamos a ver los pernos, en primer lugar el rotor el rotor es liso, no tiene nada especial está muy bien hecho, no hay superficies planas es muy bonito es similar a los DOM y vamos con los pernos que aquí sí que ha habido sorpresa, no había desmontado este cilindro, como habéis visto tenía el anillo que le he quitado ahora todos los pernos son normales, primero y segundo aparentemente de acero, antitaladro y al contrario que el otro que ganzué, que tenía sólo dos aserrados este, todos sus contrapernos son aserrados de diferentes longitudes, compensando la longitud de los pernos los dos primeros de acero y el resto de latón, muy bonitos muy bien hechos, es curioso como en esta ocasión no ha entrado ninguno en juego habitualmente entra el quinto en juego y a veces el segundo pero en la apertura que he hecho ahora, como habéis visto el primero ha dado una doble colocación, pero sin ningún tipo de problema no ha habido falso colocado ni nada no estoy seguro de la posición de éste, si está así o si está así yo creo que sería más lógico así, aunque creo que han salido al revés tal y como los he sacado estaban colocados así sería más lógico de esta manera, para que cojan la línea de corte pero bueno una apertura, os hago un zoom que estaba muy lejos perdonad, ahí está ahí tenéis los los aserrados muy bien hechos los muelles todos iguales y éste habría sido este Ivanna Necolok de seis pernos, con este boca llave tan bonito una codificación espectacular que me envió mi amigo Toni, muchísimas gracias Toni espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo hola de nuevo he vuelto a montar la cerradura colocando los contrapernos cuarto y quinto al revés de cómo venían, de una manera mucho más lógica, para que la cerradura coja la línea de corte y la apertura se complica, es mucho mucho más divertida vamos a intentar hacerle la apertura para que veáis cómo queda yo creo que es algún error en el montaje, el diseño de los pernos es bueno pero... pero a la hora de montar los han colocado al revés primero nada, segundo nada tercero pide, un clic primero pide, un clic segundo colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto un ligero clic, quinto un clic, vamos con el sexto sexto hace un clic primero, segundo, tercero colocado, tercero colocado, vamos con el cuarto cuarto hace un clic y cae en falso colocado, primero, segundo, tercero, cuarto he disminuido la tensión, ahora estoy trabajando con las aserraduras, quinto colocado, sexto, sexto da rotación, a ver si somos capaces de colocarlo, ahí al colocarlo abriría os garantizo que es mucho más divertida es la segunda vez que se la hago con esa disposición de pernos por eso me ha resultado más fácil, en la primera me he estado un buen rato peleando con el sexto y muy divertida lo abrimos rápidamente para que veáis a lo que me refiero vamos allá bueno, vamos a hacer un zoom la clave está en quinto y sexto, que estaban mal colocados, aquí los tenéis venían colocados los contrapernos en esta posición y en esa posición, si los colocamos en el rotor vemos vemos que la aserradura queda afuera y no es eficaz con el quinto pasa algo similar lo que he hecho ha sido darles la vuelta y ahora sí que la aserradura queda por debajo de la línea de corte, vamos a ver ahí está, queda por debajo de la línea de corte y es totalmente eficaz cambia mucho la apertura de inicio me hubiese resultado mucho más difícil ganzuarlo primero y segundo no importa porque son simétricos y tercero y cuarto son demasiado cortos para para que influya y los contrapernos son muy largos bueno, pues no me he resistido a enseñaros la apertura con el cambio esta habría sido la apertura de este Ivana Nicolock de seis pernos muchas gracias, un saludo un saludo